Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Recuerde a su esposa, mi hermano. Recuerde a sus hijos. Acuérdese de los hermanos en la iglesia. Tenemos un gran propósito de seguir adelante. Acuérdese de su iglesia. Acuérdese del lugar que Dios nos ha dado. Acuérdese de los ministerios que tenemos como iglesia. Acuérdese que tenemos que seguir adelante. No se desanime. Usted tiene una familia. Tiene gente que dependen de usted. Eso debería ser suficiente para seguir adelante. No se desanime. No estamos construyendo muros. Estamos construyendo vidas. Mire más allá de los muros que tenemos como iglesia. Tenemos un propósito. Algo que hacer. Tenemos un trabajo. Tenemos una misión que Dios nos ha dado. Y no se trata de carne y hueso. Se trata de las almas perdidas. Estamos tratando de alcanzar a nuestra ciudad, nuestra comunidad. Y si Dios lo quiere, al mundo entero hay una gran causa. Más grande que usted está la causa de Dios. Cuando usted va a la Biblia, usted ve que el Señor sigue siendo poderoso. Sigue siendo Dios. Significa que todo está bien. No importa esas olas de las que vienen a dar contra su familia, la economía. No importa quién va a ser el próximo presidente. Qué va a pasar en nuestro estado. Todo está bien. Con tal de que Dios esté en control. Así que anímese. Acordaos del Señor. Solamente se acuerde del Señor. Renueve su enfoque espiritual. Siga haciendo la obra de Dios. Siga sirviendo a Dios. Siga viniendo a la iglesia con todo su desánimo. Venga a evangelizar. Aunque no tenga ganas, usted siga haciendo lo que Dios quiere que haga. Siga cocinando alegremente a su familia. Siga yendo a trabajar. Siga ganándose su pan. Siga sirviendo a Dios. Siga orando. Siga leyendo la Biblia. Siga ayunando. Siga memorizando las escrituras. No deje de hacer lo que debe hacer. Siga atendiendo a su esposo. Siga atendiendo a sus hijos. Siga lavando aquella ropa, mi querida hermana. Siga limpiando su casa. Siga haciendo lo que Dios quiere que usted haga. No se detenga. No se detenga ante nada. Siga adelante. Aunque no lo sienta, Dios le va a fortalecer.